Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty y en el día de hoy le vamos a hablar de Plaza Garden. Plaza Garden cuenta con tres locales comerciales en planta baja, de las cuales ya dos están alquilados, tenemos uno disponible. En el primer alto tenemos tres locales, tenemos dos disponibles y en la segunda planta la tenemos diseñada para oficinas. De las oficinas tenemos tres disponibles. Una de las cosas más importantes de la ubicación de Plaza Garden es que aunque en el centro de la ciudad hay pocos estacionamientos, nosotros aquí tenemos en la parte de abajo soterrada para que usted pueda parquear su auto. La ubicación céntrica, estamos solamente a dos cuadras del Parque Cervantes y al frente de nosotros tenemos al Global Bank, tenemos cerca del Hotel Nacional, tenemos a Cableonda, tenemos a Cooperativa. Así que es un lugar de mucho tráfico de carros y de a pie. Uno de los locales que tenemos en planta baja es de 68 metros cuadrados. Es ideal para una oficina o de repente para una cafetería, ya que aquí en la misma plaza tenemos varios locales y una cafetería pues sería bien interesante para que la gente pueda refrescarse con algo, invitar a unos clientes, etc. Además de que en el área hay muchas personas que trabajan y de repente necesitan comer o tomar algo. También otra cosa interesante es que en esta pared, detrás de la pared tenemos como un patio y ese patio se podría incluir dentro de este local comercial para que ustedes puedan tener como mesas en la parte de atrás más privada o de repente hacer algo diferente. Y en la segunda planta tenemos oficinas de 34 metros, son bien espaciosas también, tenemos el baño para su uso, tenemos una ventana que te ayuda para que tengas buena iluminación y en la parte de adelante tenemos una oficina bien chiquitita de 25 metros cuadrados que da al frente de la plaza y si necesitas ahorrar esa sería la oficina ideal para ti. Gracias.